Seguidores de Radio Rumba en todo el país, acá estamos en la capital de la República, en los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa, donde hoy a partir de las 4 de la tarde Ecuador recibe a la selección de Colombia en el marco de las eliminatorias. Como pueden observar a esta hora de la mañana y tarde ya casi de nuestro país, hay bastante movimiento en los exteriores de este escenario. Hay muchos hinchas de Colombia que llegaron a tierra ecuatoriana, unos que han venido viajando, otros que residen acá en nuestro país, pero se habla de un aproximado de 4.000 hinchas, un poco más también, de la selección cafetera que estarán presentes en este escenario el día de hoy. Ecuador tiene lista ya la alineación, salvo por allí una duda si arranca Paredes o Mario Pineda, pero lo demás, Gustavo Quinteros ha ido trabajando a lo largo de la semana con algunas modificaciones. Recordemos que la selección nacional no podrá contar el día de hoy con Cristian Novoa y Miller Bolaños, ellos ya retornaron a sus respectivos clubes, tampoco contará con Fidel Martínez que está lesionado. Felipe Caicedo, de quien se decía era duda, va de titular el día de hoy. Así que estén muy pendientes porque a lo largo del transcurso de estas horas previas al partido vamos a estar detallando todo lo concerniente en cuanto a información de este compromiso. Repito, muchos hinchas de Colombia se han dado cita acá en la capital para el compromiso hoy que se juega a partir de las 4 de la tarde. Estaremos informando a lo largo de estas horas. Estén pendientes de todas las redes sociales.